Bueno, ya subió, pues, colócale por 10 ahí desde el software. A ver si se aumenta más. ¿Ya le colocaste por 10? Sí, señor. Dale por 10 en la zona. Ya está por 10. Está en por 10. ¿Cuál sonda? ¿La 1? ¿Canal 1? Sí. Sí, las dos. Expande la pestaña que dice Format, el formato. ¿Dónde? Abajo de un milisegundo dice Format, YT. ¿Lo puedes habilitar? ¿No? ¿En dónde? ¿Acá? Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Le doy en XY? Bueno, déjale. Ah, no, déjale. Sí, déjale. Porque ahí la utilizaría como un plano cartesiano, que utilizaría Y y X. ¿Ya es tiempo? Ay, porque ya no me deja que aquí ya. Listo. Y el tiempo, si no estoy dando me cuento, el voltaje, ahí está bien el tiempo, el voltaje. Mira que el voltaje lo dejaste en 10. Déjalo ahí, bebé, tierra, man, cero. No, la Tierra no, la Tierra no se puede, siempre el cero es el cero, y el cero no se puede variar, cero es cero. En el 10 voltios, abajo del canal 1, donde dice 10 voltios, colócale por uno. No, arriba, 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 no, ese no, no, no. Ese no. Ah, en el voltaje, ah, 10. No, no, uno, estaba en 10, colócale por ahí uno o dos. Uno, empecemos con uno, a ver qué pasa. Empecemos con uno. Bueno, ahora colócale dos. Bueno, está a dos voltios, yo creo que por 10. Ahora sí, quítale ese por 10 y colócale por uno, a ver. Por uno. Cambio el voltaje. No, y el voltaje nuevamente a dos. O a uno, a un voltio. A un voltio. Y la sonda, en este momento, está por 10, ¿no? Colócale por uno. Ya. O sea, está uno, lo que está entrando es, no está multiplicativo. Lo que está entrando es, ¿cierto? Y cada cuadrado lo colocamos de un voltio. O sea, ¿qué cuántos cuadrados darían dos voltios? Dos cuadrados. ¿Entendieron? La sonda no está en ningún factor multiplicativo, ni el software, está en ningún factor multiplicativo. O sea, que lo que está llegando es a un voltio. Si quieren hacer más ancha, cámbiale de un milisegundo, coloquemosla a dos milisegundos para que se ancha un poquito más. En el time división. Uno. En dos. Sí. Y si la coloco en cinco. Ah, no, al revés. No, al revés, porque ahí se nos está cortando. Colócale, no en uno, sino a 500 microsegundos. Porque se ancha un poquito. Listo. Ah, ya queda manchita. Ya está calibrado. Ya calibramos esto. Entonces, a 500 microsegundos. Ahora vamos a calibrar, deshabilita el canal uno y habilita el canal dos. ¿Está conectado también? Ok. Sí, está conectado. Pero, así. Esto entonces va. Ya, míralo, también quedó calibrado. Ajá. Si quieres, dale un pausa. ¿Cómo le doy pausa a esto? Ah, ok. Pausa. Ya. ¿Ya la pausaste? Listo. Sí, no puedo hacer que se quede. Espere. Sí, vamos, córrelo ya, córrelo. Ah, lo puedo correr de ahí. Sí. Pausa ahí. La corres para que quede ahí. No, ahí no es. Ahí. Ahí. Bien. Listo. Está calibrado esto. Entonces, la sesión pasada, ¿qué hicimos con el ATX? ¿Qué medimos? ¿12 voltios o cualquiera fue el que medimos? 12, sí, señor. Nosotros medimos las 2, medimos 12, medimos 5, medimos menos 3. Nosotros lo único que nos falta es el circuito de corriente. De corriente amplificada. ¿Cómo se debe estar tocando? Listo. Déjame ver el circuito. No se está tocando. Quiero ver el circuito. Ya. Mira. Espera acá. Salud. Ruta a la cámara que quede horizontal, en plano, no vertical, eso. Y muéstrame el protobar. El protobar. Ajá. Listo. Está siendo alimentado con sus 12 voltios, tiene su grado. Aquí le tenemos la sonda que va para el bombillo LED para hacer el probador. Ya tengo el cable. Ah, bueno, listo. Listo. Antes de que coloquemos multímetro y osciloscopio, prendamos esta vaina. Para verificar que, y eso, y varíe la intensidad. Potensión entre los chun chun. ¿Está variando? Sí. Listo. Entonces, arranquemos, metámosle multímetro con las sondas bien puestas. Entonces, la sonda positiva, bueno, el multímetro lo vas a colocar en voltaje, ese sí se daña. Esa vaina no dura ni un carajo. Sí. Entonces, va a ser voltaje continuo en el tiempo. Y viene a desencargar de la sonda y yo me encargo de variar voltaje. Bueno, entonces, el multímetro, voltaje continuo en el tiempo de 0 a 20. ¿Vale? Déjenme ver el rango. Quiero ver el multímetro, el rango. El multímetro. Míralo acá. En 20. Está de 0 a 20, listo. Eso es continuo en el tiempo. Entonces, sonda roja del multímetro va a dónde? A la salida de la corriente amplificada. Listo, correctemos. No, necesito que... ¿Ya está conectado? Sí, señor. Entonces, varía el potenciómetro. Potenciómetro, Arian. Ajá. Ahí disminuye. Listo, ahora suelo todo. Ahora me subo todo. ¿Listo? Ya. ¿No? ¿Lo subiste todo? Sí. Súbelo todo y tenlo quieto ahí. Espera, 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 que es que es mi culpa. Mi culpa que no es que tú lo tengas. No, espera, lo tengo abajo para que vea que sí está variando. Es que es muy difícil cuando... Es que como es de chusitos y no de pinzas. Espera, se mueve. Ya, ya, ya. Ya este está amarrado. Pero enfoca el multímetro. Que estás desenfocado. Eso quieta ahí. No, no, suelo todo. Súbalo todo. Ahora, este está abajo. No lo bajen. Ya está su... Está abajo. Ya lo subí. Esperen, déjenlo ahí. Y está quieto. Un momentico, listo, esperemos. A ver cuánto se estabiliza el valor máximo hoy. Sí, con las condiciones eléctricas que hay en la casa hoy. Con el gasto energético que hay en la casa en este momento. Está llegando máximo... Y es hasta 22. A 10.22 voltios. Ahora sí ya disminuyelo a la mitad del potenciómetro. Debería llegar por ahí en la orden de 5, 6, 4, a 6 voltios. Y déjalo ahí. 5.29. No, se desconectó, se desconectó. Se desconectó. No era eso. Ay, carajo. Por eso, por no la razón. 5.20... Quieto. No me dan el potenciómetro. 5.26. Ahora sí moviendo. 5.27. Y ahora sí, déjame ver el protobar. Ahora sí, bájalo todo. Bájalo todo, amigo. ¿Listo? Bien. Bien. Bueno. Vamos a hacer entonces... Pero si tienen ahí buenas conexiones con el osciloscopio, se complica más todo. Entonces... ¿Y el LED? Se va a complicar más. ¿Tengo un movimiento en el potenciómetro? Imagínate el LED. ¿Ground? No creo. No creo. Yo no lo sabía. ¿Tú me diste el golpe de... Esperen. Escúchame. Escúchame. Antes de hacer esto, ¿las ondas de los potenciómetros están en por 10? ¿De los...? Sí, no, están en por 1. ¿Están por 1? No, coloquen en los ondas en por 10. Acá están. Las ondas coloquenlas en por... Ya, miren. Ya, están en por 10. Listo. Por 10. Yo que mí. Doctor, un momento que me lee. Bueno. Vea, se tostó. No, se tostó. Solamente que como le estaba subiendo y le estaba bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando. Sí, mira, acá está quemado. Si está quemado, sí, eso puede ser un asigno de que se fue. De pronto por la corriente. Pobrecito. Porque como eso es suba y baja y sube y baja y sigue instructor. Bien, sí, señoritas. Sí, señor. Ahora... Van a ser las dos. ¿Listo? Osciloscopio y multímetro. Ojo con este osiloscopio. Bien medidas. Lo mismo en multímetro. Las ondas del osiloscopio en por 10. Bien, las ondas del osiloscopio en por 10, ¿cuál van a coger? ¿La roja o la amarilla? Porque se mueve. Espera, espera, espera. No lo tengo visto. La pago porque voy a mover el palito aquí. ¿Qué hiciste dentro? Ahí está. ¿Por qué hiciste esto? Está quemado. Está quemado. Está quemado. Sí, no. Ay, ya. No compro otra vez. No, porque no. No, porque no sé que tú no le sabías. No, porque no le sabías. ¿Sabes por qué? Sé que no. Porque hace rato se está moviendo. Sí, mira, ahora es el día de ayer que estás apagando. Es que no siempre se están tocando. Necesitamos pinzas. Listo, instructor. Cambiamos el LED. ¿Cambiaron el LED? Listo. Bueno. Entonces, vamos a medir las dos. Ahora sí. Multímetro. No sé, ¿alguien se ocupará del multímetro? ¿O si lo escopió? La sonda canal 1. ¿Sonda canal 1 qué color es? Como se había dicho antes, sonda canal 1, espero que sea el flor rojo. ¿Vale? ¿Sonda canal 1 es rojo? Sí. Un momento, instructor. ¿Qué? Ahora dejo de variar esta cosa. Aquí, ¿todo bien? El que esté manejando los osiloscopios ya desconecten las ondas de los calibradores. Para que baje, porque ahí está como marcando 5 voltios. O algo está marcando. ¿Están desconectados del calibrador? ¿Las fantas? Ya. Sí, ya bajarlo. Bien. Entonces, pues, canal 1 es rojo, ¿no? O sea, yo veo que rojo es el canal 1. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede así? No, sí. Sí, sí, sí. ¿Van, cólera? Ya, ya la regule. Ya la regule. Listo, vale. Perfecto. Entonces, sondas. Dale. Entonces. Dale. Tú le dices. Ahora ya. Listo, ya. Coloquen sondas. De multímetro y osiloscopio. Sonda de canal 1. Color rojo. Sonda calor rojo de osiloscopio. Maraya, ¿no te ha llegado? No hay notificación todavía de lo que pediste. Del apoyo de sostenimiento, todavía no ha llegado nada. Notificación, Maraya. No, nada. Aún nada. No me quiere llegar nada a la casa. No, notificación. Bueno, la roja. Que se alumbra mucho. La roja. En esto. Ya. Está en el cobre. No, 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 no. Si tienen habilitado el canal 2, mi vida. Ajá. Listo, vamos a habilitarlo. ¿Listo? Sí. Coloquen tierra. ¡Ay, Dios! Coloquenle el ground para que limpien la señal, la purifiquen. ¡Ay, qué! Pueden contar esto y nos lleva a ese cable de la protobox. Listo. Ahora, entonces, ahí sobre cuánto voltaje estaremos. Estamos a un voltio. Eso está como a un voltio. Bueno, y la sonda está por 10, ¿no? Ah, debe estar. ¿La sonda está por 10? Son como 10 voltios. Sí, sí, señores, está por 10. Ahora sí muevan el potenciómetro. A ver si sube o baja. Eso va, gente, el potenciómetro. Bueno, bajó, pero muy delicadamente. Sí, es que me apoyé en la protobox. Y está conectado el multímetro también. No, 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 todavía no se lo he conectado. Usted me dijo que primero varía. Listo. Bueno, entonces, osciloscopio. Ahora conecten osciloscopio y multímetro al circuito. Uy, solamente es que el audio alumbra mucho. Eso se puede quemar porque hay mucha corriente. El voltaje está bien, pero hay mucha corriente. En 12.22. Listo, entonces, quieto ahí, déjenlo ahí, que se estabilice el multímetro. No, está en 10.22, no 12, está en 10.22. Digo, es que, perdónenme, eso fue que digo, 10.22. Muéstranme esa, eso no, el celular, déjenlo ahí. No me va bien el celular, ni tampoco el computador. Entonces, la sonda está en por 10. Escuchen, como la sonda está en por 10 y en el osciloscopio está por factor multiplicativo 1, que quiere decir que se multiplica por 10, ¿quién? El voltaje es un voltio por 10, nos va a dar, ¿cuántos? 10 voltios. Pero para ser precisos, ¿sí? Noten que en el osciloscopio está un poquito más arriba. ¿Qué pasó, Carlos? El osciloscopio subió un poquito más arriba, no está precisamente en la línea de 10. ¿Sí ven? Está un poquito más arriba, ni tan en la primera, ¿me entienden o no? Sí, señor. Sí, señor. Está un poquito más arriba del cuadrado. Entonces, eso que nos indica, el punto 10 que se observa en dónde, ese punto, uy, pero ahí, ¿qué pasó? Me bajó la... ¿Qué es eso? Yo, 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 yo que también tengo Parkinson. Entonces, el multímetro es 10.23 voltios. Ese punto 23 es lo que en el osciloscopio se está viendo, como ustedes son de instrumentación. Entonces, la sonda no está totalmente en el eje de 10, está un poquitico más arriba. Cuando ustedes van a hacer mediciones de instrumentación con el osciloscopio, eso se tiene que manejar muy bien para poder llegar a valorar cuánto esporte, y eso por cuánto. ¿Listo? Ahora bajémoslo a la mitad. Con el multímetro van a tratar de llegar por ahí a 5 voltios. Exactos. 5 voltios. Sí, sí. Exactos quiere que queden en 5, 0, 0, 0. Sí, en el multímetro, 5 exactos en el multímetro. Espera, 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 y... Va a quedar exacto, recuerda que siempre va a subir uno, va a subir dos. No, exactos, déjenlo exacto a ver en el multímetro. Ay, casi, casi, casi. Ay, yo puedo ser más preciso. Suave, 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 tiene que manejar la perilla muy, muy suave y despacio, lentamente, porque cada vez se va estabilizando. Entonces deja pasar un segundo, dos segundos, se estabiliza y ahí sí cambias. Un segundo, dos segundos y ahí sí cambias. Ahí parece que un poquito suave, suave, déjelo que se estabilice y bájelo un poquitico. Medio golpeé la perilla. ¿Qué está ahí? ¿Qué se estabilice? Espere que se estabilice. Espere que se estabilice. No, ya, 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 ya. No, dije 5 exactos. Dije 5 exactos. Ahí hay 5,0003. Entonces yo miro acá y está... Ay, ya 5 exactos. Ya, ya, 89. ¿Qué? No, 95 nos merecemos. Listo, entonces está 5. Está el 5 que quieren, supuestamente el 5 que el profesor no da. Entonces, pues si ustedes ven en el osciloscopio, debe estar a 1, 2, 3, 4, 5 rayas, a 2 rayas y media exactamente. Si notan, miren en el osciloscopio. Sí, está a 2 rayas y media. Y media. Debería estar ahí, 2 rayas y media. Bien. Bien. Bueno, perfecto. Muy bien la aplicación. Entonces, pues, pues, ¿qué queda? O sea, lo único que nos faltó, que no sé si se puede hacer porque ya no hay más plata, para comprar las ondas que no tengan por 10 sino que tengan por 100 y poder hacer la medición de los diodos cuando entran los 120 voltios alternos en el tiempo, después del transformador y lo que está pasando en el puente de diodos. ¿Se acuerdan? Que eran las ondas de media rectificación, de media onda, onda completa. Entonces, cuando tengamos ondas por, ¿por cuánto? Por 100. Sí, porque sería ya por 100, 5 por 100, da 500 voltios máximo. Se podría tomar un rango de 500 voltios alternos o continuos. Pero esas ondas todavía no están. ¿Vale? ¿Qué me queda pendiente de ustedes? ¿Tienen su circuito lógico? Veamos el circuito lógico rápidamente. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¡Uf! No, 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 no. El circuito lógico. Quiero ver el 7402 o un 7400. Listo. Prendan esa vena. Energicen. Desconecten ya. Vamos a energizarlo. ¿Por qué no? A ver, no. Hagan esto. Escuchen. No desenergicen el protoboard que tiene fuente de voltaje. No la desenergicen. No hay más cables. Quiero que energicemos los cables al mismo tiempo. Pero es que no tengo más cables. No, es pero un tipo. No, sí, ahí, ¿dónde está mi caja? Su herramienta está en la habitación. Es periódico. Desde su fuente ATX, el conector ATX les puede alimentar los 12 voltios, el protoboard, el protoboard de fuente ATX, variable. Y con el, desde el conector ATX, donde dice 5 voltios y GND, la sacan para su circuito lógico. Pueden alimentar los dos al tiempo. ¿Bien? ¡Ay! Se cayó el ocinoscopio. ¡Se cayó el ocinoscopio disruptor! No puede ser eso. No les creo. Es mentira, mentira. Se me cayó un agrafado. Eso no se les quedó. No se puede caer el ocinoscopio. Pero se le partió como que una parte, sí. ¿A quién? A decirles. Mentiras, profe. No, no. No, usted quiere que les dé un infarto. No. Instructor, ¿qué color? ¿Café y rojo, café y naranjo o rojo y naranjo? El que quiera es que se diferencie, que se diferencie el color que colocaste de 12 voltios. ¿De qué lado? ¿De acá o de acá o de acá? Rofe, ¿cuántos voltios le metemos a ese? ¿Cinco, cierto? Cinco, pero es de su... A ver, muéstrame en un celular. Desde su conector ATX. ¿Claro? Para negativo. Entonces, esperen, el conector ATX... Para negativo. Y para positivo. El conector... Sáquenlo, entonces, en cinco voltios el conector donde dice cinco voltios y ground. Del conector ATX. ¿Listo? ¿Qué es eso? Cinco y doce, ground, ¿vale? Entonces, la primera sonda... No la he escuchado ya mucho. Una versión de una hora. En YouTube. ¿Recibe con lo que yo tengo que lidiar todos los días? Eso se arregla con notas. No estamos haciendo nada malo. Le hacen dar un infarto al pobre profesor ahí, diciéndole que se le hayan caído. No, 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 eso no vale, eso no vale. Volaron pedacitos. Hay que ir a tirar, Fred. Ay, 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 ay. Usted sabe que yo... Y él lo hay. Usted sabe que yo... Está como para hacerles un quiz mañana a tres tres. Pero gracias a mi orden, a estos dos no se les daña nada. Uy, uy, qué mentiroso. Sí, aceptamos que yo soy la más... ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conecten los circuitos, se energicen circuitos, los dos deberían estar funcionando al tiempo. ¿Vale? ¿Ya están funcionando? No, no, no. Ya, no, espera. Esperen, no, perdón, no, si no lo vamos a quemar ya, por supuesto. No se quemó, mi amor, se desconectó. O entonces bájenle el voltaje para que no se queme el LED. Bájenle el voltaje con el potenciómetro. No, no, el potenciómetro. Bajen, esperen, bajen el potenciómetro de la fuente de voltaje, el protobar, bájenle todo el potenciómetro y no se les quemará. ¿Listo? Suelo un poquito para que se vea que el LED está prendiendo la fuente de voltaje. Un poquitico. Un poquitico, un poquitico. Ya, listo. No, no, mucho. Un poquitico. Ahí, ya con eso se ve. Todos los dos circuitos están siendo funcionales, ¿vale? Los dos ya están con sus ground. Sonda 1 del osciloscopio. Víctor, un momento. Ya arrancamos, Víctor. Sonda 1 del osciloscopio va a sonda 1 La Roja, a donde estaba conectado para su fuente ATX. Conecten la sonda 1. Sonda 1 del osciloscopio. La Roja. ¿Cómo estaba antes? Ajá. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba antes? ¿Listo? Sí. Pues seguro que con 5 voltios. Ya están por 10 las sondas, ¿no? ¿Sí? ¿La sonda 1 está por 10? Sí. Listo. La sonda 1 está por 10. Ahora, las sondas 2, como las sondas 2. Y la Tierra. ¿Escucho? ¿Estás seguro que sí da toda la potencia para eso? Es que mira, mira, mira. Si yo aprieto el LED, mira que el otro bombillo de allá se apaga. Es como si... O sea, ahí está brillando más, pero si un 2 este también se apaga. Es como si la corriente no fuera suficiente. Bueno, el voltado. Ya que también estamos alimentando esta cara cual ya no prende. La potencia. Claro que sí se debe alimentar. Pero este ya no prende. Sube el potenciómetro. Ya, lo tengo todo arriba y no quiere prender. Espera, espera, ya mira. La energía. Bueno, los dos se deben alimentar, claro. Eso no es mucho pasos 2. Y además, el circuito de la fuente de voltaje tiene amplificación de corriente. ¿Quién, Clara? ¿Clara? ¿Por qué? Espera, ya vengo. Ya vengo. Dale. Ya vengo un momento, Víctor. No deja de enrollarlos así. Claro. Es que se me hacía con ese reloj así y no puedo. No, no es por eso, mi amor. Es por lo que no le estaba dando contacto a ninguno. A eso me refiero. Pero no es por el cable. Era por... Porque se alejaban de aquí. Por eso no. Solo con el código de utilizar. De no utilizar con el cablecito. Si los pegamos con cinta de máscara. Tengo hambre. Sí. Por eso. Y si los pegamos con cinta de máscara. Eso es lo único. Eso es lo bueno. Estar en la casa de día. El corto bolita nos coincide mucho. Listo. Los dos circuitos deben prender. Pueden prender los dos perfectamente. Sí, claro. Espera, espera que se me hagan de este. Sí, sí. La idea es meter la sonda 1 como la teníamos antes a fuente de voltaje y sonda 2. Es un instructor es complicado cuando uno no tiene los caimancitos. Pues ponga la lengua. Con la lengua sirven. La lengua. De las dos. La lengua. Maraya y Ailita. Este ya está. Y ese también. La lengua. Mejor tener una comida electrizante. Instructor. Cuéntame. ¿Qué pasa? Si no sale bien, nos gastarán por pesa. ¿Cómo? Si no sale bien, nos gastarán por pesa. No, yo ya estoy quedando sin fondos económicos. Sondas. Aquí está ahí. ¿Qué prendas? Yo creo que sí. ¿Cuántos son? ¿Cinco voltios están? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no debería estar aquí. O sea, si es que viene acá. Es que ahí estaba. No, no, no está ocurriendo. Los dos prenden. ¿Qué prendas? Este solo prende si yo lo espicho para que se le va la corriente a este. Pero muéstrale bien acá. Mira, instructor. Mira esto en lo bonito y azul que está. Si espicho a este, para que prenda, este se hace más bajito. Bueno, pero, o sea, baja más bien los, 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 baja los que los, los pocitos para probar que es un and o que es un or. Baja los, como el deep switch, esas cosas. Baja los dos, baja los dos. Ahora sube uno. ¿Sube uno? Sube cualquier, no, o sea, no, los que están conectados al circuito. Sube tres. Baja el uno, sube tres. Sube uno, sube tres. Listo, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, sonda uno va a donde estaba puesta. Coloquen la sonda uno de los osciloscopios. Ya. ¿Ya está puesta? No, el osciloscopio del computador todavía no se está viendo nada. Ah, es que yo le bajé, yo le bajé la. Listo. Yo le bajé el potenciómetro. Ojo, el por diez de la sonda. Ese debe estar en por diez o debe estar en por diez. No se puede estar en por diez. Sonda uno sí va a estar en por diez. ¿Por qué? Porque el voltaje va a subir. Sonda uno en por diez. Ahora, sonda dos sí puede estar en por uno. Porque máximo voltaje que va a entregar el circuito lógico es cuánto. Y a dónde la conectamos. Usted le saca el más coble. Usted tiene mucho, mucho. Uno. No, me sobró. Entonces, ¿cuándo la vamos a colocar? Ese calecito ahí que tienes, vas a colocarlo en la salida de esa LED que está prendiendo. Donde está llegando el ano, ese que es como azulito. Delicano. ¿Del qué es? Del lógico. Enfoque en quién está tomando la cámara. Diana o Maradona. Ah, yo. Yo. Antes, colócalo. No después de la resistencia. Antes, antes, antes de la resistencia. Mejor dicho, en el pin. Por eso, antes es acá, después es para allá y no hay. ¿Qué pines? De la comporta lógica, ¿eso es el pin ocho? Que, que. Enfoquen, enfoquen, enfoquen el circuito. ¿Eso qué pin es? ¿Dónde está saliendo la resistencia espinocho? ¿Qué es ese? Con el dedo todo que alguien ahí. ¿La resistencia de qué pin sale? Sale del pin ocho. Ocho, ocho, ocho. Sale del pin ocho. Ocho. Listo. Entonces, ahí lo van a colocar. Colóquenlo ahí. ¿En la resistencia o en el pin ocho? En el pin ocho. Después de la resistencia, acá. Antes de, o sea, en el pin ocho. ¿Dónde la resistencia? Después de la resistencia. Sí, en la fila. En la columna, en la columna del pin ocho. En la misma columna. Sí, señor. No, no, no. No. Colóquenlo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Y esto? ¿Lo conectamos a la sonda? Primero colóquenlo al multímetro. Rojo, ya saben, rojo va ese. Pero. ¿Por qué va a ser el negativo? ¿Es ground? ¿Es ground? No, eso no cabe. Pero ground del circuito lógico. ¿No? Eso no. Espera, el multímetro, pongan atención, aunque tienen las tierras conectadas a todos, tu multímetro en el circuito lógico a ese éxito y el otro, ¿cuánto está marcando el multímetro? Sí. ¿5 voltios debe marcar? Menos 1. El multímetro está puesta en voltaje continuo en un rango de 0 a 20. ¿Voltios continuos en el tiempo? No. Estamos en 0. ¿Les debe marcar? Instructores que es muy grande para ese huequito. Ya, ya, ya. Listo, eso ya es un unológico, acuérdense que la compuerta TTL saca un unológico es de 2,86 voltios hasta 5 voltios, ¿vale? Eso ya es un, eso es un unológico. Ahora vamos a probar lo mismo con multímetro y osciloscopio. Entonces, la sonda 2, canal 2, que la sonda 2 sí puede estar, la sonda 2 puede estar en por 1. Espere, eso, espere que no nos falta más. Ya van a buscar. Y de paso, vamos a activar esto de una vez. Pero ahí tienen tres manos, yo con una sola mano. Listo. Instructor, ya, relájese un poquito, por favor. Venga, ¿de dónde vamos a conectar el negativo de la sonda? Ah, yo ya pregunté eso y no respondo. Sí, ¿la sonda de quién? La sonda del osciloscopio también, a ground. Entonces, si yo veo el osciloscopio, canal 1, canal 1, ¿qué tiene? Se fundió el LED. ¿También? No, no, no coloquen más LED. Ya, listo, se va a fundir, va a ser eso frecuente porque está entrando mucha corriente. Dejen sin LED. Pero ahora sí, coloquen, ya tenemos multímetro y tenemos osciloscopio. Entonces, coloquen multímetro y osciloscopio a esa salidita. Conecten el ground, siempre el ground de la sonda, para limpiar la salida. Y estoy viendo canal 1, en el osciloscopio es como el canal color amarillo. Canal 2 va a ser color verde y son 5 voltios. Podría subir. Listo. Entonces, sí. El verde ya subió. Ya están los osciloscopiando. Pero, ¿el osciloscopio ya le pusiste ahí en la Tierra? Porque, mira que no está limpio. Es que la Tierra está conectada al negativo del multímetro. Es muy complicado en la protobar conectar lo que es el multímetro y la Tierra. O sea, las dos tierras. Pero la señal no está limpia. En el osciloscopio la señal no está limpia. Regálame, regálame. 10 minutos pelamos. Ay, ni día. Ay, más exagerada. Ya, ya, está pelando. Sí, la señal no está limpia. El canal 2 está sucio. Bien. Es un voltio, un voltio, dos voltios, 2.5 voltios. Y son, sí, están 2.5. Cuenten ahí. Sí, eso fue el instructor en un momento que no tenemos la Tierra. Brian está pelando un cable justo para poder conectar bien la Tierra y así que nos vea una señal. Miren el osciloscopio, está a 2.5. Vean el osciloscopio. Pero está limpia, está sucia la Tierra, está sucia esa, está sucia. Limpien, limpien la señal. ¿Pero que el multímetro funcione? Por pues al cablecito que sale. Horrible, que no sea tan sucia. ¿Y allá está conectado el programa? Sí. ¿Allá? Sí. Sí, está conectado el programa. Es que aún así, mira que no sé cómo está. Porque cuando todo está bien metido, bien metido. Pero es que mira cómo está. Es que me da con todo. Ah. Víctor, cuéntame. ¿Qué ha pasado, Víctor, entonces? Víctor. ¿Qué le dio más telazo? Sí, bro. ¿Qué ha pasado? Si quieres ver presentando también pantalla. Mientras ellos hacen eso propios, yo voy ejecutando el programa para que salga el error. También en torno, la variable entorno. Distrutor, limpia. Ya abajo. Ya está limpia. Ya está, está, a ver, veámosla. Bueno. No sé, yo no la veo tan limpia. No, yo no la veo limpia. Espera, espera, espera. Bueno, déjenla ahí, déjenla ahí. Ahora, desde su circuito lógico, escúchame los dos, todos los tres. Desde el circuito lógico van a bajar los pines. Bajen los pines. Y miren qué pasó. Y miren qué acabó de pasar. Se puso en tierra. Ahora suban los pines. O sea, si es un ahorro o un antes, sube, ¿vale? Suba, baja un solo pin. Ya. Solo es eso de un pin. Ahora suban los dos pines. Ya. O sea, esa es un ahorro. Ahora bajen los dos pines. Ya. Ahí están comprobando cómo es un ahorro a base de esa compuerta que es la 7400, ¿cierto? Sí, señor. Ahí están comprobándolo. Si hacen el diagrama, la tabla de verdad de la compuerta, ahorro. Lo están comprobando desde el osciloscopio. Suba un solo pin. ¿De la ahorro? Sí, suba un solo pin. Cero o uno da uno. Ahora bajen ese pin. Cero o cero da cero. Bájalo. Ahora suban el otro pin. El otro. No el que estoy subiendo antes. Bájalo. Uno o cero da uno. Ah, espera, espera que subí el cinco. Espera que subí el cinco en vez del cuatro. Listo. Da uno. Ahora bajenlo. Y ahora suban los dos. Uno o uno da. Sube. Ahí está bien. Listo. Se comprobó su diagrama lógico, su circuito lógico, la tabla de verdad de la ahorro, hecha a punta de 7400 de una NAND. Hicieron una ahorro. Hicieron simulaciones. Hicieron también la comprobación física con su osciloscopio. La compuerta ahorro con el osciloscopio. Y a su vez, en este mismo tiempo, en este mismo momento, están probando con la sonda uno, canal amarillo, canal amarillo, están probando el circuito de la fuente de voltaje ATX. ¿Se entendió lo que están haciendo o no? Están probando todo lo que han hecho en este trimestre. Lo están probando. Están probando circuito OR. Ahora, bueno, esto fue la circuito OR. Ahora aprueben la 02. ¿Me entendieron? Sobre el canal 2. Entonces, mira. Sí. Voy a subir. Se supone que en la ANT, 1 y 1, darían... Pero, escúchame, escúchame. Entonces, estaban donde era el ledcito, el A0. Ahora hay que buscar el led, pero el A0, 2. ¿Cuál sería? Entonces, acá está. ¿Enfoque? Esa resistencia. Enfoque a Dian, enfoca más, más, más acerca a lo más, más, no veo, más, más, la resistencia. Entonces, ¿en qué pin sería ese? ¿Qué pin va a ser? Está la resistencia. Frente a la resistencia, ¿qué sería el pin? ¿Qué pin? Eso es como el... El 10. Señálenlo con el dedo, señálenlo. Míralo aquí, es esta filita. Ese, ahí, ahí. Entonces, la sonda la tenían antes con un cablecito en la 0, 0. Ahora en la 0, 2, cojan ese cable, colóquenlo ahí y veamos qué pasó en la... Veamos qué pasó. La sonda amarillo desde el computador, entonces está en 0, ¿vale? Estamos probando esto, es una ANT. Entonces, suban cualquier pin. Debería seguir en 0, 1 y 0, da 0. ¿Ya subieron un pin? Sí, ya subieron un pin. Bajen ese pin y suban el otro pin. 1 y 0, da 0. ¿Ya lo subieron? No, ya. Ya, 1 y 0, da 0. Entonces, 1 y 0, da 0. O 0 y 1, da 0. Da 0. ¿Cuál es el único estado que dan 1? 1 y 1. ¿Subanlo? Uy. Sí, subió bastante. Sí, subió mucho porque está ¿cuántos? 5 voltios y cada uno está a un voltio. 1, 2, 3, 4. Está como a 4 voltios. ¿La sonda está por 100 o por 1? Por 1. 1, 2, 3. Sí. Cierto, tienes razón. Entonces, estaría a un voltio. Ahí está como marcando 4 voltios con el multímetro. Vean esa salida. 4 voltios, sí. 4 voltios. Quiero ver el multímetro para que quede grabado. A ver, 4. A ver, 4 voltios. Bueno, compañeros, hicieron práctica de todo. Lógica, están haciendo la práctica de la fuente de voltaje, están haciendo la práctica de osciloscopio multímetro, práctica de fuente de voltaje con corriente y están haciendo la práctica del conector ATX. Y la fuente de voltaje ATX, ¿qué falta en las prácticas? Venga, aún así necesito hacer mis biosustentaciones. Es que yo iba a preguntar, yo, con esto, ya que más que eso. Instructor, y si quiere ver nuestras biosustentaciones, este video está grabado. Ah, no, no, pero esa es mi, yo la grabé. Puede ser grabada. Hasta luego. No, no se vale. Ya hicieron todo. No se vale, nosotros no vamos a volver a grabar. Ahora yo pregunto, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se aprendió? ¿Aprendieron un concepto? El concepto lo genera una habilidad y es mantenimiento en electrónica e instrumentación y aprendieron a manejar instrumentos. Se ve todo. ¿Sí o no? Se está viendo todo el panorama. Bien, muchachos. Bueno, entonces, hasta luego. Ya graben lo que acabaron de hacer. Grabenlo. Concluyan, retroalimenten, ¿qué hicieron? ¿Sí? Acuérdense, nada, yo hice esto, esto y esto. Porque está todo, se está viendo el todo, todo el recorrido. Gracias, compañeros. Bueno, Brian, vale. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy amable, Mariah. Muchas gracias, Diane. Chao, pues. No. No, pero qué, pues. No, qué, carajo. Entonces, le bajo ya, Diane. No. Ya que hay nuestras biosustentaciones. La madre. Hasta luego. Chao, pues. Chao, pues. Chao, pues. Chao, pues. Chao, pues. Chao, pues. Chao, pues.